Hola, ¿qué tal doctores? Yo soy la doctora Socorro Salazar y me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar con ustedes que piensan hacer una inversión en este diplomado muy insertado de la doctora Rayane. Mi especialidad es ortodoncia y aunque esta especialidad me ha dado muchas herramientas, hay muchas dudas todavía en casos diversos y muy complejos. La verdad es que mirando esta oportunidad he tenido mucha seguridad, he encontrado herramientas que no había visto en ningún otro lugar, las he aplicado y aunque todavía me falta mucho por mirar, pues este diplomado nos da la oportunidad de solo en nuestros tiempos y a nuestro paso poderlo terminar, son muy confiables las inversiones, les puedo decir, y pues la verdad me ha dado mucha satisfacción. Yo les invito para que ustedes también le apuesten a este diplomado, no se van a arrepentir, es una inversión muy buena y sobre todo la satisfacción de tener tranquilidad al iniciar un tratamiento y sobre todo al terminarlo. Les invito para que inviertan en este diplomado.